Hermanos queridos, me veo en la obligación y necesidad de dirigirme a ustedes sobre el orden de los acontecimientos proféticos. Observo cada día preocupado, con gran preocupación podría decir, cómo cantidad de personas cristianas se permiten asustar proféticamente a las personas y hoy tenemos por primera vez, yo diría en el mundo, una crónica roja profética con personajes conocidos en el medio que están constantemente asustando a los cristianos y me mandan mensajes, ay pastor que mire esto, ay pastor que mire este video, que mire el de acá, que mire lo que está pasando, uy Dios mío, usted no puede vivir así pues, cómo es posible que usted viva asustado o asustada por las situaciones que esta gente diga, ay es que viene una bomba, ay es que Irán, ay es que ni sé cuánto, ay es que Hezbollah, ay que los de aquí, ay que los de allá, mire. Yo he sido muy claro con las palabras proféticas más seguras que es la Biblia y a mí no me gusta estar especulando ni beneficiándome de nadie por aumentar suscriptores ni nada de esas cosas, yo hablo claro. Este es el orden de los acontecimientos que deberían darnos gozo y alegría en todo tiempo. Claro que tenemos tristeza por ver tanta barbaridad que observamos ahora, en nuestro país Ecuador y en todos los países del mundo hay una inmoralidad total y ya la gente no es inmoral, perdón, ya es amoral, ni moral tiene ya. Sí, pero vamos a ver el tiempo y el orden de cada uno de estos acontecimientos. El Señor prometió que la tristeza se convertiría en gozo. ¿Cuándo? Cuando Él viniera pues. Estamos esperando que Él venga en las nubes. Número uno, ocupa el primer lugar. En las nubes, no lo olvide. Entonces, si esperamos que venga en las nubes como número uno, como lo primero, ese es el arrebatamiento. ¿Comprende? Sí existe. Ahora están vendiendo la idea de que no hay arrebatamiento. Igualito que los testigos de Jehová. Que no hay nada, que todo va a ser aquí en la tierra, que ya está. Tenga mucho cuidado con esas doctrinas de esta gente amadores de deleites, de dinero más que de Dios. Como saben que ellos se van a quedar, quieren que la gente se quede con ellos para ellos seguir. Están ya con una venda en los ojos. Pues esta gente no puede ser salva. Porque no se arrepienten. No terminan de aprender. Ese primer acontecimiento, el arrebatamiento, casi que inmediatamente, la aparición del anticristo con el pacto y la construcción del tercer templo físico. ¿Qué le parece? En esos siete años que es llamado la gran tribulación, obviamente el mundo va a ser conmovido porque el anticristo cambiará todo tiempo, cambiará todas las leyes y llamemos la perversión que hay, ¿verdad? Y quienes se queden en ese tiempo, por no haber sido fieles, sufrirán una persecución como nunca antes, jamás la hayan podido experimentar. Por eso, si usted ahora, en este tiempo, no es fiel, ¿cómo va a ser fiel más adelante? Pues cuando esto ocurra. Si ahora está más suave la cosa, ¿no le parece? Dios está otorgando la oportunidad, principalmente a los que ya le conocemos, para que cambiemos nuestras actitudes, nuestras malas actitudes, para que podamos tener un amor entre hermanos mayor. Esto es muy importante. Número tres, el milenio. No olvide el orden. Viene el arrebatamiento, viene la gran tribulación, pero viene el milenio, viene Cristo e instaura su reino aquí en la tierra. Por mil años, Satanás es no eliminado, pero sí atado, llevado a prisión, neutralizado por mil años. Y en esos mil años, Cristo desde Jerusalén reinará. Ahora, yo digo, con mil años no será suficiente como para que la gente se dé cuenta que hay Dios, que Cristo es el Mesías. No olvide algo importante, que en el tiempo de los siete años de la gran tribulación, Dios no va a abandonar a su pueblo. Estarán los 144 mil predicando el evangelio y vendrán los dos testigos a la plaza de Jerusalén. Mientras tanto, nosotros estaremos arriba celebrando las bodas del Cordero. Qué bonito que es todo esto, ¿no le parece? Así que, ¿por qué está usted nervioso? ¡Ay, que la bomba! ¡Ay, que la peste! ¡Uy, que la aquí! ¡Uy, por allá! Eso no es para usted. Cálmese. Control, tranquilidad. Eso no es para usted. Una vez que el milenio se concluye, Satanás es suelto nuevamente y va a tratar de engañar una vez más a las naciones para unirlas y luchar contra Dios. ¡Qué loco que esté este pobre diablo! Y Dios vencerá una vez más. ¿Recuerdan las tres guerras, no? Bueno, eso ya lo he grabado, búsquelo, las guerras, las tres guerras. Busque también lo de ataque nuclear, que ahí yo explico todo. En este canal, La Verdad TV hoy. Entonces, hermanos queridos, ¿de qué preocuparnos? El diablo será exterminado, vendrá un cielo nuevo, una tierra nueva donde more la justicia, como dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro, capítulo 3, el cielo nuevo y la tierra nueva, como está en Isaías, en este Apocalipsis. Todo esto va a ocurrir. ¡Qué hermoso lo que vamos a tener! Y usted está nervioso y usted está preocupado. ¡Ay, qué será de mí! ¿Cómo es que qué será de usted? Si el Señor vendrá por usted. ¿Creen ustedes en Dios? Dijo el Señor en Juan 14. Pues crean también en mí, en la casa de mi padre, muchas moradas a Isa, si no fuera, yo se los hubiera dicho. Mas ahora voy, dice, a prepararles un lugar y si me fueran y os preparar el lugar, volveré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, dice el Señor, ustedes estén conmigo. Él viene pronto del arrebatamiento de la iglesia, para llevarnos con Él. Y el final de todo, el final de todo. Cuando se evangeliza, he predicado, perdón, el evangelio en todo el mundo, labor de los 144.000. Entonces, será el fin total. Satanás será destruido después de ese milenio con la bestia, el falso profeta y todos los que no están inscritos en el libro de la vida al lago de fuego y azufre. Mientras tanto, nosotros, a nosotros, los que hemos creído, tendremos una vida eterna con el Señor. en un lugar indescriptible, en un paraíso superior al de Adanyeva, sin pecado y en compañía perpetua de nuestro Padre Eterno y alerta, no habrá farmacias, qué pena. El árbol de la vida dará sus hojas para las naciones y una hoja por sanidad para las naciones. Una por mes. No habrá seguro médico, todo es gratis. Qué barbaridad, ¿no? Y esta gente queriendo enfermarle a usted para que usted compre más medicina. No hay nada de eso. No hay farmacias, no hay medicina, porque el Señor es nuestro sanador. Porque Él nos habrá dado un cuerpo glorificado como está escrito. ¿De qué está usted? Preocupado, yo es que le tengo miedo a la muerte, pastor. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Más que gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien venció a la muerte. Y así como Cristo resucitó de los muertos, usted y yo lo haremos también. Un minuto, un abrir y cerrar de a uno y ya está. Señor, wow, qué alegría, qué maravilloso. Y como dice en primera de Juan, capítulo 3, verso 1, mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y luego qué seremos. No lo sabemos, dice, pero lo veremos tal cual Él es. Ya no habrá más duda de nada. Una plenitud total al estar cara a cara con nuestro bendito Señor, Santo Padre Celestial. ¿Y usted preocupado todavía? Trabaje, cuida a su familia, congreguese en la iglesia, recuerde, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y estos que dicen que creen en Dios, yo no necesito iglesia, yo no, yo estoy, mentira, tú no eres un verdadero hijo de Dios, tú eres un mentiroso, porque el Señor dice, el que me ama guarda mi palabra y la palabra dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, no te engañes a ti mismo, es el diablo que te tiene así como una venda, no me congrego, Dios está en todas partes, usa nomás pues el nombre de Dios en vano y la omnipresencia de Dios en vano, arrepiéntete, congrégate, lee la palabra de Dios, levántate en la mañana y da gracias, da gracias cuando comes y vive sobre todo el evangelio, perdonando y pidiendo perdón, reconciliándote tú con Dios y por medio tuyo Dios al mundo, es maravillosa esa vida, sigue preocupado en serio lea el libro del profeta Isaías el futuro glorioso de Israel también ellos les vienen tiempos de gloria pero obviamente pasarán un tiempo de dolor pero más grande y eterno será el reír el cantar el gozo y la alegría que esta leve tribulación que en usted y en nosotros esto es leve porque no es la gran tribulación en ellos será la gran tribulación y vendrá un gran peso de gloria para ellos para nosotros por haber creído esto es una leve tribulación y producirá un eterno peso de gloria amén así que no estén preocupados oh que mi mamita esté enferma preocúpese de que conozca al Señor preocúpese de que conozca al Señor y si acepta Cristo mamita nos vemos pronto muy pronto madrecita linda y cuidado con creer esos bandidos que dicen si el cristiano muere va al cementerio ahí queda enterrado y en serio de verdad de verdad Cristo viene por su iglesia los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que habremos quedado seremos llevados conjuntamente con ellos o sea que esos se desvienen boom toman el cuerpo glorificado y nosotros boom nos unimos con ellos también no amigo que Dios te va a dejar que en una tumba y dormido esperando y que pasa con aquellos que están debajo del altar a ver que dicen Señor hablan con Dios y dicen hasta cuando tú no vas a vengar la sangre de tus santos y el Señor les dice esperen un poco porque estamos reuniendo a todos los consiervos que tremendo ese es el mensaje por eso hay que dar porque cada vez que alguien se salve es un consiervo y mientras más predicamos y más se salvan más rápido se va a unir se va a formar la cantidad de salvos y esto terminará pronto además recuerde algo Dios dice que por causa suy de usted y de mí de los escogidos el tiempo se va a cortar porque él sabe hasta donde usted y yo podemos soportar que Dios me lo bendiga y no olvide el orden de los acontecimientos el arrebatamiento cuidado con esos falsos profetas que dicen no hay arrebatamiento esos bandidos seguritos andan en pecado amor de dinero y saben que se queda y quieren que usted se quede con ellos para ellos seguir en la farra pero el Dios de este siglo les ha puesto una venda para que no vean la verdad yo oro por ellos aún y pido a Dios que se arrepientan y que sean salvos porque es mejor estar con el Dios dueño del oro y la plata de las riquezas a que con el Dios falso del amor a la riqueza eso no sirve para nada pues con nada ahora vinimos a este mundo y con nada nos vamos así que mientras estemos aquí procuremos hacer buenas obras para que seamos dignos de estar a la derecha y el diga me viste con hambre me viste de comer cuando por cuanto lo hiciste a través de mi iglesia y de los ministerios que se establecieron me lo hiciste a mi ayudemos al prójimo amemos de todo corazón principalmente primero Dios y de ese amor a los demás y esperemos con gozo y alegría la venida de nuestro Señor Jesucristo que Dios me los bendiga rica, rica y abundantemente amén